No se pierda interesantes reportajes y entrevistas sobre proyectos dirigidos a la formación y desarrollo de los futbolistas menores a nivel internacional. Transmitido en cuatro países y lleno de diversos espacios presentados por personas de diferentes naciones y culturas. Un programa dedicado 100% al Mundo de Fútbol Menor. Todos los martes a las 8 y 30 pm por FUTV. ¡Gracias!